Hola, bienvenidos a Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Hoy los saludamos desde el recinto de sesiones de la Corporación, desde donde los 26 diputados toman las decisiones en pro de nuestro departamento. Aquí están nuestros titulares. Comenzó el último periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea de Antioquia. La fábrica de licores será uno de los temas principales. Diputados aprobaron proyecto de ordenanza que busca recuperar los suelos degradados en el departamento. En Asamblea responde, conozca qué pasó con el proceso de elección para contralor o contralora del departamento de Antioquia. Decidir el futuro jurídico de la fábrica de licores de Antioquia es una de las labores más importantes de los diputados durante este periodo de sesiones extraordinarias, con las que culminan sus tareas los diputados de Antioquia durante este cuatrienio. El proyecto de ordenanza presentado por la gobernación busca cumplir con el fallo del Consejo de Estado, en el que se ordena cambiar la naturaleza jurídica de la fábrica de licores de Antioquia, que hoy no cuenta con junta directiva. La iniciativa sugiere crear una nueva empresa que sea totalmente pública. Para cumplir el proceso de transformación de la entidad, ya se han tomado algunas medidas. Este es el primer año, creo que en la historia de la fábrica de licores, donde tenemos firmado con los comercializadores que las ventas de la fábrica se tienen que hacer mes por mes y la última compra de ellos debe hacerse antes del 7 de diciembre. En la aprobación del presupuesto departamental para el 2020, los diputados hicieron un llamado de atención para mejorar los resultados de la fábrica de licores. Con la FLA hay varias dificultades. La FLA no pudo responder como debía haber respondido en el tema presupuestal financiero para este año. Tras varios estudios, la gobernación decidió crear una gerencia que incluye área administrativa, mercadeo y comercialización y estará adscrita a la gobernación y no contaría con capital privado. La Asamblea tendrá la labor de estudiar el proyecto y aprobarlo en extraordinarias. La Asamblea de Antioquia aprobó definitivamente el proyecto de ordenanza por medio de la cual se busca recuperar los suelos degradados por culpa del trabajo desmedido de los seres humanos. Una muy buena noticia para la conservación del medio ambiente en Antioquia. Se trata de una iniciativa de los diputados Luis Carlos Ochoa, Hernán Torres, Ana Cristina Moreno y Sergio Trujillo Turizo, quienes plantean lineamientos estratégicos para darle las herramientas al departamento para la recuperación de áreas degradadas por el mal uso del suelo. Ejemplo, bajo Cauca, una minería no responsable con más de 45 mil hectáreas totalmente degradadas. Ejemplo, deforestación. Ejemplo, ganarías extensivas. En Antioquia más de 1 millón 860 mil hectáreas están en condiciones de degradación. Hoy pues celebramos poder tener esta herramienta para el departamento de Antioquia. El proyecto de ordenanza ya pasó en tercer debate y está listo para sanción del gobernador. Y es momento de cederle el espacio a los ciudadanos. En Asamblea responde. Mi nombre es Mario Enrique Victoria. Quiero preguntarle a la Asamblea Departamental por qué se suspendió el proceso de elección del Contralor Departamental. El proceso de convocatoria pública para elegir el Contralor General de Antioquia para los años 2020 y 2021 se ha suspendido acatando una orden judicial. Uno de los concursantes interpuso una acción de tutela buscando garantías en lo que él cree se le vulneran sus derechos a una calificación. Para la Asamblea de Antioquia, para los concursantes, para la mesa directiva y para este secretario cualquier acompañamiento que le hagan al proceso siempre será sano porque queremos pasar a la historia como el concurso más limpio que se haya hecho en el país. Llegamos al final del programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. La invitación es a seguir nuestras redes sociales, arroba asambleadean y a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Asamblea de Antioquia. Allí podrá ver actos y decisiones. Hasta pronto.